Arranca los competidores de la quinta en Goffre Impar, la partida es pareja, destaca rápidamente el favorito Ice the Kicker, ataca por el centro de Honeyman, viene a presionarlo, se le acomoda al costado, en el tercero entre ellos viene apareciendo Designated Heater, en el cuarto por la baranda Noble Way, en el quinto por fuera está Papadou Papadou, luego trata de acercarse Sampi Rodou pegadito a la baranda y el seis el Cabello Pirate Radio se ha quedado en la última colocación, pero el primero al último y escasamente unos cinco cuerpos. Ice the Kicker con Junior Alvarado está adelante, The Honeyman está en el segundo con Luis Aez, en el tercero Noble Way, en el cuarto Designated Heater, en el quinto aparece Papadou Papadou, en el sexto por la baranda Sampi Rodou y el seis el Cabello Radio con Reyes Ramos está en la última colocación, 25-1, el primer cuarto de milla, Ice the Kicker mantiene la punta, ventaja de cabeza sobre The Honeyman que lo presiona fuertemente por la parte externa, Noble Way a la expectativa está en el tercero junto al Cabello Papadou Papadou, entre ellos aparece Designated Heater, en el sexto por la baranda trata de acercarse Sampi Rodou y continúa Pirate Radio en la última colocación, ahora pasando al penúltimo lugar, 49-4 el parcial para la B de milla, Ice the Kicker intenta la escapada, sigue la presión de Honeyman y allá viene corriendo mucho por fuera Papadou, 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 Papadou y por el centro de Honeyman contra el tres que se defiende por dentro, en el cuarto de Signari Heater, en el quinto está el Cabello Noble Way, en el sexto Sampi Rodou y continúa el seis en la última colocación, van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpal, es la quinta de la tarde, Ice the Kicker se defiende valientemente en punta, a teca de Honeyman y mejora Sampi Rodou por la parte sentada de la cancha contra el puntero, Sampi Rodou contra el cinco, por dentro Ice the Kicker, Ice the Kicker está adelante, Sampi Rodou el pescuezo, Sampi Rodou contra Honeyman, Sampi Rodou ganó Sampi Rodou con Castellano, segundo de Honeyman, tercer Ice the Kicker, tremenda victoria para el astro venezolano.